¡Suscríbete al canal! Y se la fecha un buen amigo de nosotros, el señor Tony, que hace una semana, estamos grabando ahorita hoy miércoles 3 de noviembre, y la semana pasada, el miércoles, perdió su casa, causó un incendio ahí en la colina de Murúa, y estamos ahorita en estos momentos tratando de hacer lo posible para apoyarlo de alguna manera, entonces estamos haciendo un corte cierto a beneficio, una tocada a beneficio de él, así que si le pueden caer y apoyarnos, de verdad se los agradecerían muchísimo, más bien Tony los agradecería más a ustedes, y la neta, si quieren caerle va a ser este próximo viernes, a partir de las 8 de la noche, caigan en Jessica Rackenhaus, la cooperación es solamente de 2 dólares, esa cooperación va directamente a Nuestro Planal, y apoyarlo a más no poder, y pues cualquier información ahí pueden ir a Rural Rocks, o vayan directamente al correo electrónico info, arroba rubrocks.com, o también ahí en el Facebook de Rural Rock, ahí pueden saber información, o también aquí en el programa de expresión, lunes, martes y miércoles, pues es donde como ustedes puedan, y puedan comunicarse con nosotros si quieren apoyarnos, se los agradecemos mucho, pero callan, callan este próximo viernes, a partir de las 8 de la noche, o sea, pues a ver un buen show también, o sea, aparte de que estés llegando, pues estás escuchando buen rock and roll en vivo, y este, váyanse a la Supercool, Rock and Roll. ¡Gracias!